Vale, me voy Esa no ha sido la Adelaide, eh Esa no era la voz de la Adelaide Esa era otra Ya está, ya está, ya está Ya puedo ir a por John Ya puedo ir a por John Oye, pues yo mataría a Faye Me casaría con John, obviamente Y follaría con Jacob Capaz que a Joseph Mira, ya si nos ponemos en hermanos biológicos O sea, quitando a Faye Entonces mata, no sé, tío, tengo dudas Me casaría con John, eso claro Pero tengo dudas de si mataría a Jacob o a Joseph No lo sé Vale, ahora puedo ir a por A por John, lo que pasa es que tengo que salir Por, eh, bueno, ahora se verá Ahora se verá por qué Pero tengo que salirme de la zona del Del Eh, 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 eh Bueno, ya no necesito lo del Lo de los camiones de petróleo Pero bueno Atención a lo que voy a hacer A ver Es que tengo que salir de la zona de Del pueblo Porque ahora voy a tener que ir allí Por una cinemática Así que salgo un poquito de la zona Espero a que John me llame Me voy a salvar a este A este caballero Que está aquí sufriendo Mira, ahora Ahora, ahora, ahora Que tengo que salir de la zona Tenía que salir de la zona Bueno, voy hacia allí ya Es que está, ¿no? Bueno, aún no ¿Aún no? Bueno, me los cargo a estos Que están aquí tomando mis cojones O sea, puedo subir allí arriba Vamos a bailar con los santitos Si, supone que Ah, bueno, con el gancho Si, gilipollas Si, gilipollas Supongo que eso Podría haber sido Un puto desastre No te metas con mamá Tengo que esperarme A que me llame yo O sea, que Ah, ya antes de ir a por Joseph Quiero hacer otra misión también Antes de ir a por Joseph Que me saltará En cuanto mate a A Jun Tengo que desastre Ah, ya antes Y a mí me disfrutar De esa tarde Claro ¿Puedo ir a very Ojalá el pastor Jerome no fuera tan santurrón La idea de corromper a un hombre que viste el hábito Tiene un algo que me pone Y mucho Lo tengo en mi lista de preferentes Al lado de Nick Ray y John Seed Esta tía se quiere tirar a todo el mundo Esa tirolina Bueno voy a ir lejos Ah no se lo puedo ir hacia un lado ¿Vos sabéis qué? ¡Uah! ¡Uah! Eh hay un silo ahí Voy hacia allí Esperamos que no me echo de contra un Aquí no ha pasado nada Evita el daño por caída Y el daño por darme de frente contra un árbol ¿Qué? A ver John ¿Puedes llamarme ya? Para ir al pueblo Coño Espero que tengas ganas de entrar en acción Porque hay follón Vale Coño que no Que quería libre Dale Ay mi arma Vale Hablando de Voy a No tengo puntos suficientes Nada Nada Mira voy a hacer una cosa Vale Te deseo suerte Ah son ovejas Vale 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 Yo que coño Es eso Hay un poco Un poco de árbol en tu juego Ya Lo sé Y tendría que haber cinemática en mi juego Pero no la hay Porque no me salta Y este ¿Eh? Que bonito Que precioso A ver si me salta ya la puñetera cinemática Es que John no me quiere ¿Por qué no me quiere John? Si yo lo quiero mucho Ay A lo mejor si que me ha asaltado ya Y no lo estoy viendo Voy a ir al pueblo Voy al pueblo directamente A ver que pasa Ah a lo mejor tengo que ir al pueblo Y no hay nadie Y entonces cuando ya Tengo que ir a la iglesia No sé Bueno pruebo A ver ¿Por qué no me quiere John? Si yo lo quiero mucho Ya sé No hay nadie A lo mejor si que hay Pero no No hay nadie No hay nadie No hay nadie No No Nada No hay nadie Pero no se me salta la cinemática Se ha bugueado Ubisoft En serio Tío Hace años ya De este juego ¿Eh? Y los parches que habéis hecho con los parches ¿Lo habéis comido o qué? Me hago TP a otro punto Me hago TP Aquí mismo ¿Qué más da? Porque no hay nadie En el pueblo Pero la cinemática Tampoco me ha saltado A ver Venga Llámame John Ahí estamos Ahora Voy ahora mismo No te falta ni que me lo repitas Venga Ahora sí Vamos a por John A por Johnny Venga Es ahora o nunca Ahora sí Última cinemática Nos vamos a enfrentar a John Directamente Nos vamos a liar A tiros con él ¿Ves? La puerta está cerrada Y está toda esta parafernal Ya aquí Mira todo esto Venga Interactúa Voy a dejar esto aquí Por si acaso No quiero Liar Bueno no Porque cinemática O sea que Se viene cinemática No te muevas Debería poner ira Es que es abogado Y además sabe tatuar Es que Es que puede ser más perfecto Bueno Sí que Ha matado y mutilado Un montón de gente inocente Pero Ni mi edad es Tu pecado Nos escondemos Tú no te esconderás más Tu verdadero yo Se derramará Por el suelo Ante todos nosotros Perfecto Si Mahoma No va a la montaña La montaña Irá a Mahoma Empecemos Si te quejarás Y me dejo secuestrar Siempre Me podría librar De los secuestros de John Pero no lo hago Me dejo secuestrar O sea Encima se queja Pensé que una Carasitaria Tu expiación Más evadera Mis devotos Estamos aquí reunidos Para dar testimonio Hijo de la puta Probemos otra vez Estamos aquí reunidos Para dar testimonio Mis devotos Estamos aquí Para dar testimonio De los que expiarán Sus pecados De aquellos Dispuestos a expiar Sus pecados Dime Nikrai Pondrás la mano En la palabra de Joseph Nikrai Vas a ponerla Una mierda No No le daré nada A ese psicópata Ahí la tienes Avaricia Siempre pensando En ti mismo Nada ¿Qué coño le habrá dicho, tío? Supongo que le habrá amenazado Con su mujer Y su Hija No nacida O sea No nata Supongo Lo más lógico En este momento Es cuando no quiero tanto A John En este momento Es cuando no quiero tanto A John Porque a Nik Me cae súper bien Última cinemática Caprino Aún no me enfrentaba A él El poder Para extirpar Vuestros pecados El poder Para liberaros No le estoy mirando el culo Lo juro Bueno, a quien quiero engañar Ya No sé ni para A quien quiero engañar Ya Es que ya Lo que no sé Es que le han hecho Al cura Porque eso no es una herida Es como una mancha De sangre Solo Acordarse Que el cura Tira una pipa Dentro de la biblia Acordarse Ya no engaña a nadie Así que ya lo sé Venga El regate fue de aposo No quería Y las ha cambiado Sí, sí, sí Por eso Y ha cambiado El libro Sí, sí Coño ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha salto a ese hombre? Venga, el cura sin camiseta Ahí Uno para uno Sin camiseta El cura Falta uno Ahí ¿Ya está? Falta uno Falta uno Falta uno Asegurada de iglesia Coño Venga Venga, conduce Conduce Mentiría Si dijera Que no me he libertado Hostia Es que yo no sé Cuáles son Aliados Y cuáles son Enemigos ¿Avión? 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 Ah, avión Vale, toma por culo ¿No? Ah, no, han girado Eh, sí Es muy fácil decirlo Vale, uno menos Uno menos, uno menos Uno menos, uno menos Sí, estoy jugando con mando Es que Es que encima sabe pilotar Este hombre Es que este hombre Vamos a ver Vamos a ver Tiene 32 años Es abogado Es abogado, tatuador Eh, se ha utilizado armas Y encima pilota O sea ¿Cómo? 32 años Supongamos Supongamos Que cuando Joseph Lo encontró Tenía 30 años Supongamos Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Espérate, espérate Voy a pedirle ayuda a Nick ¿Sabes? No se salga con la suya Te llevo en el avión Si hace falta Solo dímelo A por ese, hijo de puta Nick Ray ¿Ya has olvidado Lo que te dije? ¡Que te jodan! Eres un maldito demonio Y te vamos a enviar De vuelta al infierno ¿Me oyes? ¡Estás muerto! Vaya, vaya, vaya Qué contagiosa es la ira Nos tendré que matar a ambos Ahí está Mira lo que has hecho Mira la ira Que has provocado No le estoy dando una mierda al avión Pero una mierda le estoy dando Por lo que me cuesta a mí El minuto de esos aviones Tío ¡Aaah! Nick, dime que me estás ayudando Por favor Porque yo no la tino ¿Eh? Joder Es que ahora no tengo munición Tío Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Vale Ya está Ya está Ya está Traje aéreo, que voy más rápido Quítale Ah, la llave, la llave John Mírale Es que no le quiero disparar Que me da penita, tío Me espero a que aterrice Sinceramente, me espero a que aterrice Venga, voy a ser buena onda Y le voy a disparar con la arma normal Pero solo porque es John, ¿eh? ¿No? Espera, ahora cuando aterrice Espérate porque me está viendo alguien Ah, no, que es John John, hola Ya está Que fe, tío No, que me da toda la pena Que no, tío Que fe Que no, tío ¿Es mucho pedir que uno de mis jugadores siga vivo? Por favor ¿Es mucho pedir o no? Ay, joder Que pena, tío Y yo lo paso mal, ¿eh? Y si, Joseph, tienes razón Nunca te has parado a pensar en eso Todos creen que está loco Pero no es así Pon atención El mundo se acaba Puede sentirlo en las tripas Mira los titulares Mira los titulares Mira quién manda ¿Quieres la llave? Porque crees que los salvarás Pero ya están a salvo Teníamos Un plan No lo entiendes No lo crees Te da igual Que Dios Se olvide de tu alma No, tío, no 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 Milloni Joder Ah What? No me jodas Que puedo Que puedo transportar el cadáver ¿Qué dices? Hostia, que F Joder, si que iba armado, ¿no? Téjate Nos vemos allí Pero hay que darse prisa Después de lo que ha pasado A saber qué les harán los edenistas Vale Un momentito, por favor A ver Ah, un granero Me sirve Un momento, por favor Voy a Poner este de pausa Un momentito, por favor A veces me pregunto A veces me pregunto Vale Vale, ya está Podemos continuar Venga Vámonos El búnker Otra vez Me he equivocado El menú Claro que está la Hudson Alcón ¿Tú no has visto los casos Que ha habido De mujeres Que Bueno Que trabajan en ¿Cómo se llama ahora? Que no me sale el nombre Bueno Que trabajan en los depósitos Que trabajan en los depósitos De cadáver De cadáver Así que ha habido algún caso De alguna mujer Que se ha quedado embarazada De un cadáver Porque ha hecho cositas turbias Con él Si, si hay casos Lo puedes buscar en Google Lo puedes buscar en Google Había uno en concreto Que es el que vi yo Que encima la mujer Le pedían una pensión alimenticia A la familia del cadáver Y es como ¿Qué cojones, tío? Un día precioso Para bombardear Con dueños Con dueños Lo quiero desactivar Hostia Se me ha ido Se me ha ido la pinza No tengo botiquín O sea que me tengo que arquear aquí A vuestro lado están vuestros hermanos y hermanas Conoceos Abrazaos como si fuerais familia Porque juntos nos echaremos de la mano Hasta llegar a la... ¡Intenta! ¡Nelativo! ¡No veo a nadie! Joder A ver Que no puede pasar Oye, oye, oye El bug Pues Joseph cree lo contrario ¡Muy serio! ¡Muere! ¡Debemos el... ¡No! 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 No, 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 no. Le ha costado, eh. Le ha costado darse cuenta de quién soy, eh. Pensé que iba a quedarme aquí abajo, para siempre. Todo, todo por su culpa. Ese, ese, puto, lunático, malparido. Ahora vamos a por él. Venía aquí abajo y se limitaba a quedarse ahí, mirando. Nosotros suplicando piedad y el parado mirando. Los demás. Bueno, había más gente aquí abajo conmigo. Vamos a sacarlos. Y después vamos a reducir a cenizas este puto agujero. O me ayudas, o te apartas de mi camino. Hombre, pues todo lo que he hecho pues te ayudo, ¿no? Si eso... Ya. Vamos, debemos ir a la sala de control. Solo así podremos abrir las habitaciones y liberar a los demás. Joder, es que incluso sin correr. O sea, que no estoy dándole al botón de correr. Voy más rápido que él. Las habitaciones se dividen por secciones. No será ese... El nuevo Asus, ¿no? Vale, vale, perdona, perdona. Venga, continúa, por favor. Venga, háblame un sector o algo. ¿Qué mal es un sector o qué? Ahora, gracias. A ver. Una de las secciones está vinculada a otra sala de control. No puedo abrirla desde aquí. Novata, busca la otra sala de control. Espera, espera. La sala de control está cerrada. Toca partir. Vale, ten cuidado. He bajado una plataforma del silo de lanzamiento de misiles. Pensé que no lo contaba. Gracias. Ah. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Un gancho? No. ¿Qué? ¿No es aquí? ¡Ah, coño! No. No. ¿Qué? Ah, coño, que salva. Soy gilipollas. Luego ya me tocará subir. No le digas, Patson. Destruye las consolas. Solo así liberaremos a los últimos prisioneros. ¡Dispárales! ¡Dispara! ¡Rápido, Novata! ¡Dale, del cisterno! ¡No, no, no, no! ¡Sufre! ¡Queremos ver un testado! ¡No, no, nunca! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ha funcionado! ¡Las habitaciones están abiertas! ¡Muy castigo! Creo que se me ha ocurrido algo. Peligro. ¡Está salvada dentro! ¡Sistema eléctrico desactivado! ¡Ya está! ¡Empieza a subir! Esto lleva años sin utilizarse. Si alguna se atasca, dispara a las bisagras. El ore es múltiples en el sistema. ¡Mierda! Está hecho para evitar que se abran todas de golpe. ¡Oh! Tendré que hacerlo sección por sección. Sistema eléctrico desactivado. No es mala idea. Novata, sigue subiendo. Cuando estés casi arriba, pasarás por una sala donde la secta almacena el combustible y los depósitos de gozo. A todos los múltiples en el sistema. What? Sí, a los depósitos de combustible. ¡Estrúyelos! ¡Vamos a suplicación! ¡Vamos a suplicación! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Hostia! Ah, no. Yo también. Ah... ¿Eh? ¿Eh? Ah, vale. Que estos peritos no me encuentran. Vale, vale, vale. ¡Venga! ¡Eso va a saltar por los aires! Estoy recogiendo a los demás prisioneros y salimos. Date prisa, novata. Te veo fuera. Fallo en depuración de aire. Agente, te enviamos ayuda. Joder, a buenas horas, Goku. Llega el helicóptero. Te vemos arriba, agente. Abre la escotilla. Habrá a tu alrededor unos... ¡Que me he equivocado! ¡Que no, que no, que no, que no, que no! ¡Otra vez! ¡Mierda! Que se me ha caído un arma ahí. Y no se me... Se me ha caído un arma ahí. Ya no... ¡De forma ordenada! ¡De forma ordenada! ¡Diríjase a la salida más cercana de forma tranquila y ordenada! ¡No vas a pasar, agente! ¡Morirás con nosotros! ¡Pero por qué no se muere! Joder, ahora lo que ha costado, güey. ¡Gés, don ve! ¡Pita! 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 Gracias.